Hey que es lo que es mi gente de youtube aquí de nuevo Edinson16 comentando para la demo de Resident Evil 3 y bueno mi gente es mi primera vez jugando este juego, nunca he jugado lo original y recién acabo de salir la demo así que lo acabo de descargar y comentando aquí para ustedes así que vamos a ver que nos trae este juego, esta demo mejor dicho vamos a ver, ok ok, brillo máximo aquí está bien ok, dice nosotros ok, ok, vamos allá pues ok, ese es Nemesis ahora no, vamos a ver la historia dice la versión señal puede referir este demo ok, dice esta nueva palabra que se está extendiendo con los cadáveres que inunda la ciudad Jill se ha encontrado con la infinidad de obstáculos en sus intensos posares de la ciudad capitán esta señorita necesita ayuda Carlos no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales su nombre es Al Valentine es Jill encantado Jill soy el líder del escuadrón VCS en Mijail Victor mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles genial ¿qué tal os va con eso? la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos perdón, no muertos mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer puedes darles las gracias a tus jefes sí bueno, estamos haciendo todo lo posible si pudiéramos poner en marcha este tren podríamos evacuar a unos cuantos pero necesitamos ayuda mis hombres no pueden con todo vale lo haré pero lo hago por ellos no por vosotros tranquila todos queremos lo mismo gracias Jill bien, super poli toma con esto estaremos en contacto sé lo que es una rana lo primero es lo primero tenemos que equiparte bien ve a la superficie habrá provisiones vale ok, vamos a ver vamos a investigar lo que hay aquí ok munición ok, mano de munición ok vamos a investigar para ver que hay que mierda capital me quitaron un buen cacho nada que vaya a echar de menos schooltaker dices pero que eso parece como alien me recuerda a terminator ok vamos a investigar borrera borrera ok una de aquí vamos a ver que hay por aquí ok aquí o sea, primera página de diario asesinatos de caníbales toda la información angelito angelito puede reactivar la infraestructura del metro y como hago eso lo primero es restaurar la corriente te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal recibido no tardaré ok pólvora vamos a ver que hay más hay por aquí ok 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 solamente tengo dos balas vamos a ver que más puedo que más puedo hacer ok más nada por allá ok acá vamos a ver aquí y aquí 24 20 25 55 25 25 28 28 28 30 29 28 30 29 30 30 Ok, vamos allá entonces Ok, ¿por dónde se salía? Por acá Vamos a ver Bueno, el primer zombie Ok, apuntar y disparar Mierda, mierda, mierda La puntería que tengo es más mala Mierda Ok, no Demonio, se la esté más mala de lo que Rayos Ok Ok, examinar, combina, recargo con cuadrado, vamos a ver que hay, ok, más munición, bien, ok, más zombies, ok, que mierda, mierda, mosquédate quieto, bien, fue todo, ya soy bien malo para poder, que mierda, juguetería del tío, ok, ok, vamos a entrar en esta tienda, o se puede, mierda. Ok, una manguera, falta una manguera, mierda hay que hacer ahora. Pero creo que, para que se acerquen. Ok, lo tenemos aquí. Ok, vengan, vengan. Ok, vengan, rápido, malditos. Ok, solo faltan ustedes dos perros, vengan. Ok, vengan. Ok, vengan. Ok, ven acá Chucha, no mueren o qué coño Chucha, madre, mueren Chucha, a ver si puedo crear Sí, creo que no puedo Ok, vamos a ver qué hay por acá Chucha, madre, no me sé el código de este hijo de puta caja ahora El diario del duño de la farmacia Ok 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 Ya no puede ser Chucha, madre, qué puntería más mala tengo, loco Cuídate ahí Quédate ahí para paquete ahí Ok, más munición Bien Espera, espera, creo que nos faltó Revisar por el otro lado Vamos a ver qué hay por allá Vamos a ver Venga acá tú Mucha madre que pasa con la puntería Quédate ahí hombre Creo que no me hay eso O sea como les decía es mi primera vez jugando Resident Evil Así que disculpen si tengo una puntería del carajo Aquí hay más hierba Ok regresemos regresemos ya Ok Signo vital es gay Ok vamos por acá Ok por allá Espera amigo Voy contigo después ya me revisa Me arruen No 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 también me empacó abajo ya no encuentro ok, más pólvora, bien podemos crear combinar escopeta call me ok, más pólvora, bien ok, vamos a ver que hay aquí adentro chamar ya no me hagas que chamar, no tengo ni balas ya no la falles chamar, es loco, las fallé todas ok, a la manguera ok, nota de empleado de la estación bien echa otro de esos muñequitos ok, granada bien la escopeta vamos a ver que encuentro por aquí para poder abrir eso ok, vamos a averiguar más ok, seguridad mano del ok, bien nada ya la puta madre, loco ya quiero encontrar algo para abrir no hay nada ya no puede ser que no ya debe ya vamos a seguir buscando por ahí aguanta chao, algo por aquí para abrir ok, más munición bien si quiero decir ey suave, suave, suave ok, bien acérquense, acérquense, acérquense ya loco no hay nada por ahí por ahí también se necesita y otra hierba y otra hierba y por aquí no hay nada echamos de nuevo con el yotes un tapute ok no 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 jodas como verga llegaron aquí tan rápido coño aquí aquí no puedo combinar esto no me jodas de nuevo ok vamos aquí quiero encontrar la puta llave esa pero no la encuentro yo me quiero tratar a la chucha, será que estaba en la caja en la caja fuerte no creo ¿dónde estará coño dónde estará ok aquí no hay nada ya no puede ser que no haya encontrado si algo me dice que tengo que regresar vamos a regresar ok aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada las ultimas balas que tenía me las gasté ahí con la puta puntería esa que tengo ok si ok no había entrado aquí ok bien que vamos a crear la pólvora rápido que bien falta encontrar falta encontrar ahora hierba bien, bien, bien aquí está la puta llave corta cadenas corta cadenas mucha, qué más hay aquí bien, bien bien, bien munición todo lo que faltaba no, puta madre se me olvidó sacar la escopeta jodete no, de nuevo puta madre chau, vamos a escapar a este cabrón no no seas mamón ah, me mataron puta madre chucha, se me olvidó sacar la puta escopeta mierda joder echamos a la escopeta vamos a buscar la escopeta ok pólvora ok quedamos aquí ok porque la quiero examinar ok bien ok hierba curándonos rápido aquí vamos a ver qué más hay por aquí aquí más nada la llave ya fui bien manco y ya vamos acá busca 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 esa puta copeta ok ¿dónde estás? ven aquí rápido mira ok ok vamos a ¿qué dice aquí? ya tengo que dejar algo ahora que vamos a descargar descarta esta que ya tenemos la escopeta que ver si vamos a enfrentarnos al nemesis para ver chucha mar el único que faltaba este idiota aquí vamos de aquí yo te dejo por acá también yo creo que había no por acá por ahí entramos vámonos aquí vamos a ver si no hay más nada por aquí ok vamos a usar la escopeta contra este cabrón ya corre 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 que ese cabrón bien ya vámonos de aquí porque ese man chuchi ya suéltame 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 tu perga ok vamos a usar la manguera ok vamos allá jesú verga me asustó ese güeputa loco vamos a ver si ya no está ya todavía o qué me asustó me asustó oye, hice modo estándar, tiempo, muertes uno, fallé en esas muertes ahí, loco, es que no busqué muy bien, pero bueno, creo que esto es todo, bueno mi gente, espero que se hayan divertido conmigo, como les conté la primera vez, es mi primera vez jugando este juego, así que, espero que se hayan divertido con este gameplay, así que nos vemos hasta la próxima, gracias por ver el vídeo, no olviden darle me gusta y comentar en la casilla de comentarios que tal les pareció No move! Kendo, umrisa de bien? Ya, umrisa de bien. Estar a la bataña y haz lo que? ¡Tengo tu adelante! ¡Y adelante! ¡Ladín! Los grito, vas a ir. Entra a pasos. ¡Muchas! Vamos hacer esto! CC por Antarctica Films Argentina